Ya por ahí están preparados La quinceañera dulce ya está por ahí En la entrada Por ahí en la pista de baile Adole pues Vamos a tratar de continuar por ahí Les enviamos un papazo El balder guapango, oiga Quinceañas de dulce Y rápidamente Les enviamos Se llama, se llama Y dice Más o menos, mi copas, dice Más o menos, mi copas, dice Más o menos, mi copas Más o menos, mi copas Pura fiesta de rancho Gracias por ver el video Gracias por ver el video